Todo el mundo gusta la felicidad Todo el mundo gusta la felicidad No la encontrarás Y no se acerca a Jesús No la encontrarás Y no se acerca a Jesús Todo el mundo busca el verdadero amor Todo el mundo busca el verdadero amor No la encontrarás Y no se acerca a Jesús No la encontrarás Y no se acerca a Jesús Gracias Jesús Gracias por este amor Aleluya Antes yo buscaba La felicidad Y no la encontrarás Por la vanidad Hasta allá Jesús Te entregué mi corazón Hasta allá Aleluya Aleluya La feliz Te ayo